El país viene de un periodo de crecimiento bien importante, los últimos 11 años, con un enlentecimiento del crecimiento ahora, con caída de producto en los países de la región, pero Uruguay sigue manteniendo un crecimiento moderado, pequeño, y con algunas señales ya de mejora, que esperemos que se vayan concretando y consolidando. Resultan bien importantes algunas noticias que tienen que ver con iniciativas que se vienen tomando también a nivel de gobierno, toda esta gira que acaba de comenzar el presidente con China, pero que va a seguir por otros países. La importancia que tiene el hecho de que el país pueda recibir una tercera planta de celulosa, consolidando ese sector productivo y generando en una zona del país históricamente más rezagada que el resto, la posibilidad de mayor desarrollo, y eso es bien importante. Entonces, bueno, todo eso va generando expectativas de una retomada de crecimiento que debe ser acompañado por el apoyo de políticas públicas, y de eso se trata de lo que estamos hablando hoy. ¿El punto más bajo de lo económico ya pasó, Álvaro? Bueno, nunca se sabe, pero yo diría que las señales que estamos teniendo en materia tanto de empleo, de inflación, de algunas señales a nivel de reacciones en la industria, nos hacen pensar positivamente de que el país llegó a un límite bajo de crecimiento, siempre con crecimiento, y bajito, pero que puede retomar niveles que no serán los de la última década, pero que van a ser niveles de crecimiento que nos van a permitir mayor comodidad y mayor beneficio para la gente en los tiempos futuros. En alguna entrevista en Montevideo hablabas de que la tasa de desempleo ya tendía a caer y que se estaba recuperando empleo. Bueno, en la última medición sí, así sucedió. El país llegó hace dos, tres años a una tasa de desempleo estructural prácticamente. Eso implica otros desafíos, ¿verdad? Y desde la Oficina de Planeamiento y Presupuestos hemos creado el año pasado la dirección de planificación, porque entendemos que hay que mirar más a largo plazo para ver qué reformas estructurales hay que recorrer para, bueno, seguir superando, seguir creciendo, seguir creciendo de manera más fuerte y seguir generando en lo posible cada vez más mejores empleos de calidad, mejor remunerado.